Hola, muy buenas. Soy el Dr. Galdornik. En este vídeo vengo a hablaros del Titán Okapi y el Titán Alado de Falco. Voy a comentar qué creo que son y lo que opino de ellos. Antes de continuar, debo añadir que el contenido de este vídeo es historia de la serie por delante del anime, es decir, quien no se haya acabado el manga le aconsejo que se retire. Y dicho esto, procedo. Recordándoos un poco en qué circunstancia se da el Titán Alado, se comienza a hablar de él mientras, en un barco, Annie Leonhardt, Gabby Brown, Kiyomi Azumabito y Falco están huyendo del retumbara. Deseando enfrentarse a Eren y no dejar atrás a los demás, Falco nos recuerda que él es Titán porque se le inyectó fluido espinal de Zeke y que mediante esto pudo haber heredado alguna característica del Titán Bestia y que lo que más recuerda es volar sobre nubes. Y dice que siente esta capacidad en su interior. Luego dice que hubo un Titán Bestia alado en el pasado. No sé muy bien cómo ha evolucionado hasta el Titán Bestia normal o qué demonios significa eso, pero... Y también dice que su Titán difiere del de Porco Galliara. Pues el Titán Mandíbula de Falco parece un ave y el de Galliara parecía un mamífero. Esto lo podemos comprobar viéndolos. Y mientras tanto, en el otro lado del mundo, el resto de personajes se está enfrentando al Titán fundador. Y en esta trama podemos ver que suceden varias cosas raras. Primero, aparecen todos los titanes Warhammer que existieron alguna vez. Y también todas las versiones de los titanes inteligentes que alguna vez han existido y titanes del pasado. Uno de estos titanes que llaman la atención es el Titán Okapi. No sabemos qué es. Si es uno de los nueve titanes en una versión anterior, si es otro titán inteligente desaparecido... ¿Qué demonios es este Titán? Puesto a ser alguna versión antigua de los nueve titanes, para mí sería o bien el Titán de ataque, o el Titán Bestia, o el Titán Mandíbula, o el Titán Carretera. No se me ocurre que otros de estos podría pertenecer, dado que el resto los veo incompatibles con la forma del Okapi. Pero no obstante, sabemos que el poder y las posibles formas de los titanes no es nada preciso. Pues el Titán fundador parece que tiene bastante capacidad de manipulación en la anatomía de los eldianos y de los titanes, pudiendo crear nuevos modelos o tal. Pero esta capacidad no está definida exactamente en cómo funciona. Pero parece que es muy poderosa, pues se han llegado a crear millones de titanes colosales. Así que podría ser que este Titán Okapi no fuera ningún titán inteligente, sino que fuera algún modelo suelto de titán corriente, como lo son estos grandes titanes colosales. Y por otra parte, es probable que la historia que se nos haya contado hasta ahora de los titanes y de los eldianos no sea todavía del todo correcta o falta información. Pues constantemente en esta serie hemos visto diferentes versiones de la historia. Podría ser incluso que el Titán Okapi no fuera ninguno de los nueve titanes, pero sí que fuera un titán inteligente y que antaño hubiera más titanes inteligentes aparte de los nueve titanes conocidos. Sobre el Titán al lado de Falco voy a comentaros lo que opino de esto. No contradice la lógica interna de la trama. Aunque los argumentos que ha utilizado Falco han sido un poco vagos y convenientes para el guión, lo reconozco. Pero esto que ha pasado ha sido un medio deus ex machina, pero un deus ex machina de los que no contradicen la lógica interna. Un deus ex machina muy típico de la fantasía en general. En la fantasía, cuando la cantidad de magia, poderes o cosas no está del todo definida, a veces se hace el darle a un personaje algún poder que no había mostrado antes en un momento oportuno. Ataque a los titanes pertenece al género de la fantasía oscura y es una serie que no ha abusado mucho de este recurso. Es más, no recuerdo un momento donde lo usará salvo este, aunque quizá luego den más explicación del titán de Falco, no me extrañaría. Pero hay bastantes cosas de los titanes que aún no sabemos y que están por descubrir, pues la serie aún ha dejado incógnitas sobre ellos. No sabemos exactamente cómo lo obtuvo Ymir Fritz ese poder y cómo lo fue propagando, cómo se formaron los otros ocho titanes, cómo se fabrica el suero titán que utilizan los marleyanos y muchas otras incógnitas. Entonces quedan sólo dos capítulos de manga. Espero que se expliquen más cosas, aunque no sé si le dará tiempo al autor, quizá sean capítulos más largos. Pero bueno, estoy satisfecho con el resultado en general. Según cómo lleve el final, me puede gustar más o menos. Pero bueno, me parece aceptable perfectamente lo de Titán al lado o lo de Lokapi, porque ya os digo, el tema de los titanes es un poco impreciso en esta serie. Deja incógnitas y cosas. Así que espero que nos cuenten más. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo y no olvidéis suscribiros y darme likes si os ha gustado y nos veremos en el próximo vídeo.